Muy buenas tardes compañeros de YouTube, ¿cómo estamos? Pues nada, el vídeo que les traigo hoy es en referencia a una estafa que ha estado pasando y que yo casi caigo y la verdad que se los ingenian cada vez mejor. Sin más dilación me voy a meter. Pues mira, yo estuve buscando trabajo y debido a la pandemia pues me he visto en el paro. Pues nada, me he llegado y he puesto, he estado poniendo currículum y yo como viví en Estados Unidos 10 años pues puse un currículum en empresas de Estados Unidos y justo en empresas que trabajan con criptomonedas y con cosas así, ¿no? Pues me llamaron de Estados Unidos al teléfono móvil de esta empresa, LeakInvest.com Ahora, esta empresa lo que hace supuestamente llevan 5 años en el mercado, tal, tal, tienen un portafolio, tienen un equipo de 5 personas ahí en el manager team que ya solo con el nombre William Pellan, que saber que fue un personaje ficticio o de la literatura inglesa, vamos, yo ya solo con ver eso ya sabía que algo malo me estaba. Pues nada, la gente me llaman, me dicen que me necesitaba mi email para enviarme los contratos de trabajo que era una prueba de training durante dos semanas, que era pagado y después de que pasaba el training, pues me contrataban un salario de 2.850 euros más 0,1% o más 1,5% de bonos en comisiones. Vale, todo de puta madre, suenaba genial. Claro, yo envié todos los papeles, cuando me envían ellos el contrato de trabajo y todas las historias pues fue un poco estilo película. ¿Por qué? Pues porque, a ver, me explico, la empresa de repente te envía, ¿sabes? Está en Madison Square Garden en la avenida de los Estados Unidos pero si me contrato una empresa de Estados Unidos tienen que tener una subfilial en Europa para poder yo trabajar con ellos, porque si no tendría que estar o cotizando ahí en Estados Unidos o físicamente ser residente de allí o estar allí. O sea que no sabría decirte en ese sentido. Pues nada, yo fui, firmé el contrato, dije 2.800 euros para el bolsillo, venga. O sea, pues nada, te explicaba más o menos lo que iba a ser el trabajo lo que te iba a describir, nuestra compañía estaba en el mercado 5 años nuestro trabajo te deja trabajar desde casa, tu propia responsabilidad tus horas de trabajo, mantenerte en contacto con el manager, recibir llamadas y procesar rápidamente las tareas de los clientes. Pues nada, sonaba todo de puta madre, hicimos un training, pues nada, vamos para allá. Cuando hago todo, pues básicamente entras al portal de empleados el portal de empleados te envían un email para que te registres y básicamente el portal de empleados te va a venir así, vas a ver esto y vas a tener sign up o sign it. Pues le das a sign up y aquí tienes manager que va a elegir, una de estas dos personas es quien te va a llamar. A mí me llamó Jessica Davies y he buscado Jessica Davies en LinkedIn y para hacer recursos humanos de una empresa de activos financieros debería estar en cualquier sitio online. Pues no encontré absolutamente nada de esa chica, ni tampoco del otro que está arriba. Pero Jessica es la que me ha echado en focus más, me ha enfocado más porque es quien me llamó a mí, básicamente. Pues nada, después de que entro al portal de empleados y tal y cual pues tengo como, tuve que sacar pantallazos de pantalla, fotos de pantalla porque al final al hablar con ellos y al descubrirlos pues me bloquearon básicamente ya no tengo credenciales para entrar y ya no existo. Pero tú lo que tienes ahí básicamente es un chat, es un pequeño chat en el cual te van enviando, bueno no solo un chat, si te das cuenta aquí tengo mi foto a mano izquierda y ahí te aparecen varias opciones, cada una de esas es una opción. Tienes el dashboard que es donde te aparecen todas las tareas que has realizado lo que te han pagado por cada una de las tareas, normalmente son 30 euros y las tareas diarias completadas que has hecho y te aparece como una gráfica. Pues nada, yo empecé a hacer las tareas y en dos días que estuve haciendo tareas pues con ellos me pagaron 270 euros y yo dije, hostia que guapo, en dos días que pasada, pues merece la pena el training. Claro, eso lo hace como te embaucan, te enseñan algo como la moneda y después la esconden básicamente porque así es como ganan la atención tuya. Pues nada, yo seguí con ellos y las tareas básicamente eran, mira te voy a explicar aquí un poquito, así eran las tareas básicamente. Tenía que abrir exchanges, registrarme en ellos y explicar cómo comprar o vender Bitcoin o depositar en cada una de ellas y la manera de hacerlo. Después me hacían como varias preguntas de estilo, abrí que es un blockchain, cómo funciona un blockchain y tal, cosas así, ¿no? Y tenía que preguntar. Pues me parecía bastante educativo, tenía que ver vídeos educativos y tal porque enviaban los links, ¿no? de los vídeos educativos. Bueno, ya llegó un punto en el que me pedían que me abriera una cuenta de trabajo por cuestiones de trabajo por los clientes que ellos llevan. ¿Qué pasa? Que yo dije, joder, qué cosa más rara, pues nada, fui a hacerte. Pues te tienes que abrir dos cuentas online y después una aquí local, en España. Ahora, cuando me abrí una local en España, yo digo, pues elijo una online también, EvoBank mismo, cualquiera. Pues cuando me abrí las cuentas, me pagaron todo, cada una de las cuentas que me abrí me pagaban, me pagaban, me pagaban. Pues al final tenía ahí como 360 euros o 390 euros, una cosa así. Pues llegó un punto en el que hoy, mismamente, me llega este mensaje, o no este mensaje, un mensaje anterior. Necesitamos que abras una cuenta en España, en una sucursal, para mirar el... al analizar el mercado español. ¿Nos puedes ayudar en esto? Y le dije, sí, no hay problema. Vale, dice, necesitamos que averigües si tienen protección digital tan... Yo no tenía ni puta idea de qué era eso, lo busqué. Protección digital tan... Es como una protección para las empresas que tienen activos digitales o para contenidos digitales de audiolibros, como Microsoft, o yo qué sé, cualquier plataforma de inversiones que trabaja con criptomonedas. Pues ya cuando fui al banco y pregunté sobre eso, no tenían absolutamente ni idea de qué era eso. Y ya les me quedé como diciendo, joder, puede ser que esto sea algo duro. Yo digo, ya si me piden cualquier información personal, yo ya sé que es una estafa. Ya, segurísimo. Hablé con uno de mis hermanos, que mi hermano trabaja con leyes y es abogado, y me lo empezó diciendo, mira, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Pues nada, se los explico. Puedo abrir una cuenta sin problema, pero no tienen eso. Pues me dice, sí, por favor, procedas a abrir una cuenta. Nada, procedas a abrir una cuenta. Y me gustaría recalcar que cada una de las cuentas anteriores que me tuve que abrir con las tareas que me pedían, tenía que enviarles o dejar inscrito en cada una de las tareas el IVAN y el BIC. Nada de datos personales, solamente el IVAN y el BIC. Yo me imaginé que era por temas de confianza o de lo que fuere, no sé, por temas de clientes. Pero claro, después me hicieron la prueba, que es lo que le llamo yo la prueba. ¿Qué es eso? Pues que ellos te tienen que hacer una prueba de confianza. En el sentido, te hacen un envío de Bitcoin y te hacen un envío de 50 euros. Ahora, ellos pueden perder 50 euros porque si envían Bitcoin a una cartera y tú no lo vuelves a aparecer, pues tú pierdes ese dinero y no tienes constancia de que ese dinero existe o que se ha enviado en mi cartera. Pues yo recibí el dinero y con la confianza tal que pusieron en mí, pues yo se los devolví con dos cojones. O sea que si ustedes reciben el dinero, ustedes ya saben que ahí váyanse porque es mejor ganar 50 euros y no haber perdido el tiempo que joder, que no ganar nada y haber perdido tiempo. Que fue lo que me pasó a mí porque yo fui bueno y les hice la devolución. Aquí tengo el ejemplo. Ellos me ingresaron 0,0,46 de eso y después yo tuve que enviárselos y tuve que enviárselos a una cuenta que ellos me decían. Pero tenía que cambiarlos a Ethereum. O sea, era como una tarea que me da donde por hacer. Cuando fui al banco yo a abrir la cuenta, pues les expliqué que ya la tenía abierta. Le di la información del código SWIFT y mi banco. Y me preguntaron después que querían analizar el mercado y necesitaban hacerlo de una manera más personal y que necesitaban para ello mis credenciales para entrar a la cuenta bancaria. ¿Sería posible hacer esto? Y justamente ya fue cuando me hice yo, hostia, ya esto es tal. Les expliqué que no podía dar información privada porque son mis cuentas y que ya aunque sean creadas por motivo de trabajo, están a mi nombre y además tengo una cuenta asociada con esto. Y me dice la chica, no puedes ayudarnos con esto. No eres una contable profesional, por lo que no puedes analizarlo por nosotros. Estamos eligiendo un banco socio en España porque necesitamos analizarlo primero. No vamos a hacer nada con tu cuenta y puedes incluso cambiar tu contraseña. No necesitamos ningún tipo de información privada. Solamente necesitamos mirar al banco. Y les expliqué yo. Como yo he dicho, tengo una cuenta personal en ese banco la cual está asociada a la cuenta que he creado para la compañía bajo mi nombre. Sin embargo, si darte mis credenciales para que ingreses con mi contraseña te darán acceso a las dos cuentas mías. Tenemos dos opciones. Muevo todo mi dinero de una cuenta a otra y cierro todas las cancelaciones de pagos y de nóminas en esa cuenta o me explicas para yo analizar y así ayudarte desde España. He hecho la contabilidad en hoteles de 4 y 5 estrellas y confío en mí y le puse, le expliqué y le aseguré que era un trabajo bastante complejo. Dice, no, no es necesario que hagas nada. Pues nada, ya me quedé un poquito pispado después de eso y me envió la tarea de hoy y me envió esto. Tienes que abrir las siguientes aplicaciones y tienes que explicarme tal. Pues nada, yo como buen tal se los puse aquí abajo. Si te das cuenta aquí abajo pone Coinmama Deposit, you can deposit from, puedes depositar desde el banco directamente, bla, bla, se lo hice. Pero justito antes de eso le había escrito. No es que no quieras ayudarle, pero según la protección de datos europeos es en contra de la ley, pues dar información personal. Por lo que los dos estaríamos rompiendo la ley. Hay herramientas para que compañías como las de ustedes pues actúen acorde a los estándares de la ley. Y ya fue como que me empezó a pedir perdón, lo siento, lo siento, no quise preguntarte eso, fue un error nuestro, lo lamentamos, olvídalo, la tarea está cancelada, puede cerrar la cuenta bancaria. O sea, después de haber creado la cuenta bancaria me dicen que la cierre y encima me quitan los 30 euros esos de tal. Pues yo seguí como explicándoles, les expliqué que me parecía poquísimo profesional de su parte que actuasen de esa manera y es más, que podría ser denunciado el hecho de que están preguntando por información privada a sus trabajadores o supuestos trabajadores. Después les expliqué que el contrato, según la ley en España, yo tendría que estar trabajando para una filial subsidiaria de la empresa en Europa, la cual yo no tengo constancia en el contrato, simplemente solamente me parece a la avenida Madison en el 575 en Nueva York, que eso es ilegal porque yo tengo que pagar impuestos aquí en España. O sea que ya fue una cosa tras de otra y al final le dije, mira, me dice la chica, me envió un mensaje a ella por último después de esto, no, no hay necesario que hagas esa tarea, le preguntaremos a otro manager. Digo, que sepas que preguntarle a otro manager también es en contra de la ley. Digo, es que nosotros sabemos las leyes de Estados Unidos. Yo digo, pues para saber las leyes de Estados Unidos no sabéis ninguna. Digo, porque en Estados Unidos también tenéis la ley de protección de datos personales. Y te quiero reiterar de que con la persona con la que hablé era menos estadounidense que Barack Obama, le dije, ¿sabes? Por ponerle un ejemplo, ¿no? Pero me refiero que la chica con la que hablé aunque hablábamos yo en inglés tenía un acento. Es decir, no era americana, no era americana. Y yo he vivido 10 años allí y tú hablas conmigo de Estados Unidos y la gente a mí me dice, yo eres de Estados Unidos. Y yo digo, no, no soy de Estados Unidos, soy de España, ¿sabes? Es una de esas cosas que tienes que ir con eso. Pero es como decir, joder, ¿cómo no nos damos cuenta de estas cosas? Pero, nada, señores, simplemente dejar constancia de esto. Al final me dijo la chica eso que no había pasado el proceso de trading y que no estaban preparados para trabajar conmigo. Pues, yo, básicamente le dije, lo siento, pero es que yo no estaba preparado para ser estafado, ¿sabes? Y después justito le dije eso y ya me borraron las credenciales, me borraron todo, ya no tengo acceso a la página web. O sea que, nada, es simplemente para dejar constancia que si les llega un email o una llamada de un número de teléfono, el número de teléfono, por cierto, es un número de Colorado, normalmente te llaman de Colorado. Acaba en 6106, no me acuerdo el resto, la verdad, pero si os llega una llamada de una tal Jessica Oumat Bogdanowicz, es que, niños, os las están intentando colar, pero con broca del 18. O sea que, atento. Un saludo, mis pequeños youtuberos y espero que les haya gustado el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!